Hola, muy buenos días. Hemos tenido una vez más una videoconferencia de presidentas y presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. Hemos vuelto a insistir en algo fundamental para la desescalada. Hemos insistido desde el primer día en ello. Necesitamos unos criterios homogéneos para toda España, pactados con las comunidades autónomas, y que luego esos criterios homogéneos, iguales para toda España, se puedan aplicar en el momento y la forma de la mano de las comunidades autónomas en colaboración con el Gobierno. Hemos reclamado al Gobierno de España. Nos parece legítimo lo que hacen, pero nos enteramos de anuncios los sábados con decisiones de manera uniforme, sin contar con las comunidades autónomas, sin contar con las reflexiones que hacemos desde las comunidades autónomas y, más concretamente, los expertos de las comunidades autónomas. Se ha planteado por parte del presidente del Gobierno que la desescalada, lo que se ha llamado ya la operación salida, la desescalada, tiene que ser de manera gradual, asimétrica y coordinada. Pues bien, esa situación entendemos que nos está produciendo y le hemos pedido una serie de esfuerzos por parte del Gobierno para que nos informen a las comunidades autónomas. Además, ha habido una unanimidad, o más que unanimidad, un criterio común en ese sentido. Respecto de algo que nos han reclamado las capacidades sanitarias en el ámbito hospitalario, estamos de acuerdo en la capacidad de las UCIs extendidas, la necesidad de reforzar la atención primaria nos parece adecuado y conveniente. ¿Cuáles son los criterios que le hemos planteado desde la propuesta de la comunidad autónoma de Castilla y León? La ausencia de nuevos casos o tasa de incidencia por debajo de uno. La capacidad de trazar mejor y la trazabilidad del contagio y el aislamiento rápido cuando se produzcan. Que haya un stock de equipos de protección individual suficientes. Disponibilidad, como he dicho antes, de camas en UCI y en planta. La protección comunitaria con medidas de distanciamiento y aislamiento social, etcétera. También tengo que decir que algo en lo que hemos insistido varias comunidades autónomas y especialmente desde Castilla y León hemos planteado para la planificación de la desescalada, le hemos pedido al presidente del Gobierno de España que el marco geográfico sea inferior al de la provincia. Entendemos que en nuestra comunidad autónoma tiene que ser la zona básica de salud porque es donde hay mayor capacidad para controlar la epidemia. Es el centro precisamente de ese control epidemiológico. También porque permite una mayor implicación de las alcaldesas y alcaldes que tienen que trabajar todos los días y otros agentes, residencias de mayores, empresarios, etcétera, para poder controlar esa extensión de la epidemia. Desde Castilla y León creemos que la desescalada debe empezar por el mundo rural, por el mundo rural en aquellas zonas básicas de salud donde no haya casos e intentar abrir el mundo rural, abrir la España vacía. Por ello es fundamental implementar criterios que limiten la movilidad dentro de las zonas básicas de salud, sobre todo hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cada una de las personas. También le he hecho referencia a la necesidad de certezas, certidumbres en la planificación de la desescalada para que las familias y también las empresas puedan hacer previsiones en el futuro. Y vuelvo a insistir, nuestra comunidad autónoma es una comunidad autónoma que tiene 94.000 kilómetros cuadrados y es injusto penalizar al mundo rural porque haya casos en las áreas urbanas, en las grandes ciudades. El mundo urbano, la ciudad, el municipio tiene que ser el área en el que debemos actuar en la desescalada. Y en el mundo rural, vuelvo a insistir, en las zonas básicas de salud. Donde no hay casos, en la España vaciada no debe estar confinada. Consideramos que es un sistema más eficaz, más justo, más eficiente y que además permite la implicación de los ayuntamientos, de las residencias, de las empresas, de otros sectores. También hemos planteado criterios claros cuando hablamos de las mascarillas. ¿Son necesarias o no las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Quién tiene que dar a la población las mascarillas? ¿Qué administración pública? Eso también hay que aclararlo. ¿Cuánto deben durar las mascarillas? Y hemos apostado por la rebaja de eliminar el IVA sanitario para las mascarillas, que consideramos que es también algo muy importante. Hemos insistido en que no hay que demonizar a determinados sectores económicos de nuestro país. Estoy refiriendo al turismo, me estoy refiriendo a la hostelería, me estoy refiriendo también al comercio. Tenemos que hacer un esfuerzo para que en esta planificación de la desescalada todos tengan la capacidad de incorporarse a la vida económica lo antes posible, antes del verano. Si es necesario, desde los ayuntamientos, desde todas las administraciones, que seamos capaces de flexibilizar los criterios de funcionamiento, especialmente en la hostelería y también en el comercio, limitando aforos, facilitando la apertura de estos negocios y también facilitando la venta por teléfono en otras circunstancias. Y, por supuesto, dentro de aquellas zonas básicas de salud donde se ha producido esa desescalada, sea más fácil la apertura de estos establecimientos para garantizar también la distancia social entre las personas. También hemos hecho hincapié en algo fundamental. Hay que delegar en las comunidades autónomas para ser ágiles en aquel momento en el que en algún municipio haya que volver a la reescalada, haya que volver al confinamiento social. Creemos que somos las comunidades autónomas la administración más cercana, más ágil y dar una respuesta inmediata. Tomar una decisión de confinamiento de un municipio, de una zona básica de salud, desde luego la rapidez en este sentido facilita la vida y hay que buscar un sistema de toma de decisiones ágiles. Y ahí se puede permitir la coordinación entre la delegación de gobierno, incluso los ayuntamientos, con la Junta de Castilla y León. Le hemos dicho al presidente de gobierno, he tenido la oportunidad de decirlo en representación de la Junta de Castilla y León, para que las personas de nuestro país, de nuestra nación, de España, confíen en sus gobernantes. Necesitamos trabajar con certeza. Disponer de una buena planificación, implementar mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones públicas. Hay anuncios que se han producido en los últimos días, en las últimas semanas, que lo que indican es a confusión. Hemos visto cómo la semana pasada la salida de los niños ha generado confusión. La salida de los mayores de 14 años, a partir del 2 de mayo, también vuelve a generar confusión y aquí es fundamental que trabajemos con los gobiernos autonómicos. Le hemos pedido también al presidente del gobierno que la desescalada tiene que venir acompañada de una serie de medidas. Hemos insistido en la moratoria del pago de impuestos. Hemos insistido también en la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social. Hemos insistido en la necesidad de un plan de apoyo a los autónomos, a las pymes, a las micropymes, para que puedan adaptarse a esas nuevas circunstancias. La limitación de aforos, la posibilidad de incorporarse a la venta por teléfono, a las nuevas plataformas tecnológicas, la formación de los profesionales, de los trabajadores, del comercio y de la hostelería. Le hemos pedido un fondo no reembolsable. ¿Qué es un fondo no reembolsable? Pues lo que el gobierno de España pide a Europa. El gobierno de España pide a Europa más transferencias, más recursos. No pide más créditos ni pide tampoco anticipos. Pues eso es lo que pedimos las comunidades autónomas al gobierno de España. Son fondos extraordinarios para financiar esos gastos extraordinarios que estamos teniendo en estos momentos en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la promoción del empleo y del trabajo. Considero que es algo fundamental. Desde Castilla y León, todas las comunidades autónomas no solo estamos gastando mucho más en sanidad, sino que además va a ser una inversión continuada en el tiempo. En segundo lugar, reclamamos al gobierno de España que los recursos económicos que vengan desde Europa al gobierno de España también se trasladen a las comunidades autónomas para poder afrontar el futuro con mayor solvencia y liquidez. Y se debe definir también un nuevo marco de estabilidad presupuestaria. Vamos a afrontar un nuevo escenario que determine el nivel de déficit y de deuda. Esa flexibilidad que se nos ha trasladado por parte de Europa tiene que ser compartida por parte de todas las administraciones públicas, no solo el gobierno de España, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Y le he vuelto a reiterar una necesidad que considero fundamental, que los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, en determinados sectores muy castigados se prolonguen, ERTEs temporales por causas de fuerza mayor, se extiendan más allá del estado de alarma, porque consideramos que hay sectores que no se va a recuperar de manera inmediata la actividad económica. Y estas han sido las reflexiones que he tenido la oportunidad de trasladarle al presidente del gobierno. Quiero que mis últimas palabras, una vez más, sea para trasladar las condolencias a todos los familiares, los seres queridos de aquellas personas que han fallecido. Y también hacer un agradecimiento a todas las personas, empezando por los profesionales de la sanidad y, por supuesto, todas las personas que hacen que podamos, dentro de estas circunstancias excepcionales, podamos llevar nuestra vida con la mayor normalidad posible. A partir de aquí, si quieren hacer, pueden formular las preguntas. Muy bien, comenzamos con el turno de preguntas. Alba Camazón, de eldiario.es. ¿Le parece precipitado permitir las actividades al aire libre a partir del 2 de mayo, como salir a pasear y correr? ¿Se está trabajando ya en cómo organizarse en Castilla y León por zonas básicas de salud o por provincias? Bueno, nos han sorprendido estos anuncios sin fijar los criterios de la desescalada. Se está diciendo que tiene que ser un proceso gradual, asimétrico y también coordinado con las comunidades autónomas. Y se están haciendo anuncios globales, independientes, sin coordinación con las comunidades autónomas y también independientemente de los criterios técnicos. Nosotros consideramos que las zonas básicas de salud en el mundo rural y los municipios en el mundo urbano es la propuesta más adecuada, porque las zonas básicas de salud se adecua perfectamente al control y a la trazabilidad de los casos. Y allí también trabajan los equipos de atención primaria, que son clave para la detección precoz de los casos y, además, también para el aislamiento rápido de los nuevos casos. Una vez que nos hemos enterado por los medios de comunicación de esta medida, que supone un cambio en la situación actual, insisto en que debemos participar de cara al futuro en todas las medidas que afecten en los territorios. Rubén Fariñas, de León Noticias. ¿Comparte los criterios de desescalada del Ejecutivo Central? ¿Sería partidario de aplicar criterios propios en función del análisis de los asesores que trabajan con la Consejería de Sanidad? Bueno, creo que he explicado esta pregunta con antelación, pero volver a insistir en algo fundamental. Creo que el marco geográfico en la desescalada es fundamental. Entendemos que el mundo rural, donde no haya casos, tiene que abrir lo antes posible y las zonas básicas de salud, por los criterios que he mencionado antes, porque es el control de la epidemiología, identificar rápidamente cuál ha sido la fase de contagio y el aislamiento rápido, es el momento, el lugar, el espacio adecuado. Por tanto, le hemos insistido y esperamos no solo Castilla y León, sino varias comunidades autónomas importantes en extensión y en población. Yo creo que es lo más adecuado. La zona básica de salud tiene ese territorio más limitado que el provincial y va a ser más eficaz y más efectivo y, sobre todo, más justo, comprometido con el mundo rural. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. ¿Puede concretar los cambios que anunció en el modelo de residencias de ancianos? ¿Se plantean que al menos haya un médico en las residencias? ¿Los sindicatos piden más auxiliares, porque no dan abasto para atender a los residentes? ¿Plantean también establecer nuevas contrataciones para garantizar una asistencia adecuada? Vamos a ver. Tengo que decir que, en estos momentos, lo que es la contratación de las residencias públicas, se han hecho 667 contrataciones. Entendemos que, en estos momentos, está cubierta la asistencia adecuada. Propuse el viernes, en la comparecencia de las Cortes, abrir un grupo de trabajo abierto a todos los grupos políticos y avanzar en esa ley de atención residencial, que tiene que ser de futuro, y habrá que ir analizando caso por caso. Pero las primeras líneas que yo esbocé el otro día y que, por supuesto, son líneas abiertas de reflexión y planteamiento, no solo a los grupos políticos, sino a los expertos en la materia, en primer lugar, que cada una de las residencias tenga un stock, una dotación razonable de equipos de protección individual. En segundo lugar, apostar por la mayor y mejor formación del personal que tiene que atender a las personas mayores y también apostar por una mayor profesionalización y cualificación del equipo directivo. También apostar por una monitorización permanente de los residentes y de las residencias, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y, por supuesto, refuerzo de las inspecciones y avanzar en unidades de modelo de convivencia. Tenemos que hacer un esfuerzo de mayor coordinación de cara al futuro entre el ámbito de la atención primaria y del ámbito residencial. Yo creo que este es el punto de partida inicial y, a partir de ese punto de partida, tendremos que analizar las propuestas que se nos hagan llegar desde los expertos, el propio sector y las fuerzas políticas. Adrián del Cura, de Soria TV. La crisis económica afectará a todos los sectores, también al sector de medios de comunicación, donde se están alargando los ERTE y hay una grave caída de ingresos publicitarios. ¿Piensan replantear su modelo de financiación para dar las mismas oportunidades a todos los medios de Castilla y León? Si su respuesta es no, explíquenos el porqué. Bueno, en enero de este año la Junta de Castilla y León tomó una decisión, que es aprobar la planificación publicitaria para todo el ejercicio 2020. En un ámbito de contracción económica y, por tanto, de contracción presupuestaria, nosotros cumplimos nuestros compromisos. Entendemos que este es uno de ellos, el apostar garantizando los recursos económicos destinados a los medios de comunicación y que, desde luego, no tengan la menor duda que vamos a cumplir con esos compromisos. Lucía Roales, de S Radio Castilla y León. ¿Qué le puede decir a los trabajadores del sector servicios que aún no saben cuándo podrán volver a abrir sus negocios ni en qué condiciones? ¿Le ha transmitido el presidente del Gobierno algún criterio de desescalada para dicho sector? Bueno, le he dicho al presidente del Gobierno que me parecía un error las declaraciones de algún miembro del Gobierno de España que trataba de demonizar algún sector y yo creo que lo que hay que hacer es una apuesta por recuperar los sectores económicos de la manera más adecuada y posible. Entiendo perfectamente la situación de las personas que trabajan en estos sectores, de los empresarios de estos sectores es algo importante y yo creo que las declaraciones de esa ministra no ayudan, desde luego, ni a generar confianza ni mucho menos tranquilidad. Decir que desde la Junta de Castilla y León estamos en contacto permanente con los representantes de distintos sectores. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, con la organización empresarial, CECALE, también con los presidentes de cámaras de comercio, por supuesto con el sector de la hostelería. Nos vamos a reunir en los próximos días con el sector del comercio. También nos hemos reunido con la Asociación de la Empresa Familiar. En fin, yo creo que trabajamos en distintos ámbitos para la protección mayor posible del empleo de los trabajadores y de las empresas que dan, que proporcionan ese empleo a los trabajadores. Consideramos que hay que hacer toda la apuesta posible porque los negocios sean viables y ayudar desde la Junta de Castilla y León en la medida de nuestras posibilidades para que lo saquen lo más fácil posible. Cristina Fuentes, de Salamanca, 24 horas. ¿Cree que Castilla y León estará entre las comunidades que podrán salir a hacer deporte el día 2? Vamos a ver. El presidente del Gobierno no nos ha dado ninguna explicación. Parece ser que esa es una decisión general para todas las comunidades autónomas, para toda España, pero no lo ha explicado porque se lo hemos preguntado en alguna ocasión. Creo que estos anuncios, sin coordinar con las comunidades autónomas, sin que estén contrastados con los expertos, lo que generan son confusión y lo que necesitamos en estos momentos es lo contrario, certidumbre y necesitamos también que tengamos planteamientos claros. Adrián Arias, de la Agencia EFE. Usted propuso en su comparecencia la necesidad de alcanzar un pacto amplio en la comunidad para salir de esta crisis. Por su parte, el secretario general del PSOE en la comunidad aseguró que estaba dispuesto a hablar de unos presupuestos para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que se avecinan. ¿Han comenzado ya los contactos para elaborar unas cuentas de unidad? ¿Considera urgente dotar a la comunidad de unos nuevos presupuestos adaptados a la situación y de manera participada con el resto de las formaciones? Bueno, vuelvo a insistir en la necesidad de un pacto de comunidad con todas las fuerzas políticas, sociales e institucionales para la recuperación, el empleo y la cohesión social. Ahí yo creo que es fundamental, pero es verdad que para hacer presupuestos necesitamos saber, por un lado, los ingresos y, por otro lado, los gastos que vamos a tener. En estos momentos, Castilla y León, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en muchos sectores, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, también en el ámbito del empleo, en el apoyo a las empresas y a los empresarios para que sigan garantizando los puestos de trabajo. Y hemos pedido que esos gastos extraordinarios se puedan sufragar con un fondo económico no reembolsable. Es lo prioritario. En segundo lugar, también, que los fondos de la Unión Europea vengan, lleguen a las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, que se definan cuáles son los objetivos de regla de gasto, de déficit público, capacidad de endeudamiento. Solo cuando sepamos todas estas cuestiones nos podremos plantear la oportunidad de presentar unos presupuestos, en cuyo caso hablaríamos con las fuerzas políticas del arco parlamentario. Roberto Mayado, de Onda Cero. Si su apuesta para la desescalada es comenzar en las zonas sin positivos durante un tiempo, ¿cómo van a evitar que vecinos de otras zonas acudan allí donde se ha recuperado la normalidad? Bueno, vamos a ver, dos, varias reflexiones. En primer lugar, entendemos que el mundo rural, que es donde hay menos casos, donde se puede cumplir con estos criterios de los que estamos hablando, se abra lo antes posible, recupere la normalidad lo antes posible, que la España vaciada salga del confinamiento. Consideramos que eso es imprescindible y la fórmula que mejor se adapta a las características de nuestra comunidad autónoma son las zonas básicas de salud. Ahí está el mayor control, porque están los equipos de atención primaria, que conocen de primera mano los casos que se pueden dar, saber su trazabilidad y también un aislamiento rápido e inmediato. Lo que queremos es que se adopten criterios claros que limiten la movilidad por un lado y luego algo fundamental, apelar a la responsabilidad individual. Todos sabemos que no tenemos que salir de casa en estos momentos, por tanto, no hay un policía detrás de cada puerta. Lo que estamos pidiendo es responsabilidad individual y todos sabemos que dentro de cuáles son las zonas básicas de salud, dentro de esas zonas básicas de salud podrían realizarse movimientos. Lo que entendemos es que no se permitiría el poder hacer desplazamientos entre distintas zonas básicas de salud, al margen de las ya establecidas por trabajo u otras circunstancias excepcionales identificadas en el decreto de estado de alarma. David Risueño, de la Gaceta de Salamanca. En su comparecencia en las Cortes, dijo que iba a trasladar al Ministerio de Interior la exigencia de que haya una contabilidad única de fallecidos, corroborando casos con el registro civil. ¿Ha trasladado ya esta cuestión y cuál es la respuesta que espera? ¿Cree que habrá un desajuste importante respecto a las cifras que se tienen actualmente de fallecidos? Efectivamente, le he trasladado al presidente del Gobierno la postura de la Junta de Castilla y León respecto de la necesidad de tener un criterio homogéneo para el conteo de los fallecimientos. Creemos que los familiares, los seres queridos, la sociedad en su conjunto debemos saber la verdad de lo que ha ocurrido. Se la debemos a esas personas, a quienes han fallecido y a quienes no han podido despedirles como se merecen. Yo creo que en ese sentido es el Ministerio de Justicia el que tiene una mayor capacidad porque es quien gestiona el registro civil único en toda España y tendrá unos datos uniformes. No puede haber 17 criterios distintos. Yo creo que es algo en lo que tiene que hacer un esfuerzo el Gobierno de España. Se lo he dicho en varias videoconferencias, pero también se lo he trasladado al presidente del Gobierno por carta. Hasta este momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Silvia García, de Noticias Castilla y León. Pedro Sánchez anunció ayer que la desescalada será asimétrica, es decir, dependerá del territorio en el que uno viva. ¿Les ha comunicado el presidente si esta diferenciación entre territorios se hará por comunidades autónomas, provincias, comarcas o incluso municipios? En el caso de Castilla y León, ¿será la Junta quien determine qué territorios pueden iniciar la desescalada y cuáles tendrán que esperar? Vamos a ver. El presidente del Gobierno en su primera intervención ha dicho que la desescalada sería por provincias. Varios titulares de gobiernos autonómicos, en Dakari, el presidente de la Asunta, el presidente de Cataluña, varios presidentes más, entre los que me encuentro yo también, le hemos pedido que el marco geográfico puede ser perfectamente inferior al de la provincia. Le hemos insistido en ese marco geográfico en el que ya me he detenido en varias ocasiones. Es verdad que en su segunda intervención no ha contestado a ninguna de estas propuestas que le hemos hecho varios presidentes autonómicos. David Rodríguez, de la Agencia ICAL. Mañana se reúne con los sindicatos que critican el retraso en la convocatoria de ayudas a ERTE, PIES o conciliación. ¿Qué les va a transmitir mañana? ¿Cuándo saldrán las convocatorias pactadas? Pues le vamos a transmitir, en primer lugar, certidumbre. En segundo lugar, serenidad. La próxima semana se van a empezar a publicar las bases reguladoras y, posteriormente, las convocatorias. Hemos aprobado un decreto ley, en un tiempo rápido, para facilitar, en muchos casos, el poder trasladar el dinero a determinadas instituciones. Es algo importante. La normativa del Gobierno de España en estas últimas semanas ha sido especialmente prolija y ha condicionado los avances en las ayudas autonómicas. Voy a poner un ejemplo. El caso del complemento de los ERTE, complemento autonómico para aquellos trabajadores que están en ERTE, es preciso conocer, en primer lugar, quién está cobrando la prestación del Gobierno de España, a cuánto asciende esa prestación para poder articular el complemento autonómico mínimo. Por tanto, todo el mundo, también los representantes sindicales, tienen que tener paciencia o, en cualquier caso, pedir agilidad al Gobierno de España, como hemos hecho desde la Junta de Castilla y León. Carlos Gil, de la opinión de Zamora. ¿Saben ya la fecha exacta del inicio del macroestudio de seroprevalencia del coronavirus? Bueno, ya anunció, creo que fue ayer la consejera de Sanidad, que será imposible empezar mañana, por cuanto faltan todavía algunas cosas que consideramos claves en un estudio de estas características. Las etiquetas para poder identificar a las personas que participan en el estudio, que todavía no las ha enviado el Gobierno de España. En segundo lugar, las pruebas ELISA, que llegarán en principio el martes, según anuncio el Gobierno de España. Los profesionales tienen que hacer la formación online en la plataforma del Instituto de Salud Carlos III, que se remitirán a lo largo del día de hoy a los profesionales. Hay que enviar también la base de datos de una forma determinada, que hemos tenido que trabajar en ella. Y el material que nos ha enviado hemos tenido que clasificarlo. Imagínense ustedes, se ha enviado hoy a las gerencias de atención de salud y de allí lo tienen que enviar a los distintos centros de salud que se nos ha identificado. Vamos a ir dando pasos. Queremos hacer lo antes posible. Nuestras previsiones es que entre el miércoles y el lunes de la próxima semana esto pueda ser una realidad. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. Ayer, una plataforma denominada Salvemos España convocó una cacerolada, protestando por lo que consideran un golpe de Estado encubierto y pidiendo la dimisión del Gobierno. Ya que Castilla y León está trabajando desde la moderación, ¿qué opinión tiene usted como presidente de este tipo de plataformas y caceroladas? ¿Considera que España miente a la hora de contabilizar fallecimientos y test o pruebas PCR realizadas? Bueno, tengo que hacer varias reflexiones. La primera, nosotros abogamos siempre por la libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las libertades públicas fundamentales consagradas en nuestra Constitución española. Y si me lo permiten, en estos momentos de estado de alarma nos merecen más respeto esa libertad de expresión, nos gusten o no nos gusten las reacciones que se puedan producir. Por tanto, respeto a la libertad de expresión, vuelvo a insistir, tanto si nos gusta como si no nos gusta. En segundo lugar, respecto a las consideraciones del Gobierno, tengo que decir que nosotros actuamos siempre con lealtad al Gobierno de España. Y así vamos a seguir. En el caso de los datos, sí que es cierto que hemos pedido en reiteradas ocasiones, me lo acaban de oír, que necesitamos que quien tiene los instrumentos y las competencias para ofrecer datos ciertos, datos homogéneos para toda España, es el Gobierno y lo debe hacer de manera clara y transparente y cuanto antes mejor. Felipe Ramos, de El Mundo de Valladolid. La consejera de Sanidad plantea que la desescalada se haga por zonas de salud. ¿Es ese el criterio de Castilla y León? ¿Es consciente de que las zonas de salud no son una identidad geográfica definida que resulta casi imposible de controlar y que no reúne algunos de los criterios sanitarios esenciales para fijar o no la desescalada? ¿Cuáles son los criterios para la desescalada de Castilla y León? Porque pasan los días y seguimos sin que los definan o los aclaren. Bueno, hay una parte que es valoración, que respeto también profundamente, como no podía ser de otra manera. Los criterios, los he dicho, pero los vuelvo en la parte inicial de mi intervención, pero los vuelvo a decir. Ausencia de nuevos casos o tasas de incidencia por debajo del 1%. Capacidad de trazabilidad y aislamiento rápido, el segundo criterio. El tercero, que haya un stock de equipos de protección individual razonables, suficientes. En cuarto lugar, la disponibilidad de las camas UCI y de planta hospitalaria. También que haya una estrategia de vigilancia de las residencias. La protección comunitaria, con medidas de distanciamiento social y aislamiento social que sean mantenidas en el tiempo. Y, por último, el establecimiento de circuitos limpios en las instalaciones sanitarias. Fomento también de la telemedicina, que consideramos imprescindible y fundamental. También he dicho que es necesario no demonizar sectores económicos e incidir algo especialmente relevante. La prevención de los riesgos laborales y medidas de protección de los trabajadores, porque las medidas de protección tienen que ser universales. Respecto del modelo de las zonas básicas de salud, ya lo he dicho, creo que por debajo del ámbito provincial hay posibilidad para que se produzca la desescalada. Bien, a través de las zonas básicas de salud en el mundo rural y en las zonas urbanas tiene que ser el ámbito geográfico el municipio. Creo que es decisivo en la desescalada algo tan importante como el control epidemiológico, la trazabilidad de los casos y el aislamiento rápido. Y eso, quien mejor lo puede hacer, son los centros de salud, las zonas básicas de salud, los equipos de atención primaria de cada zona básica de salud. Arturo Posada, del Norte de Castilla. ¿Ve al presidente del Gobierno receptivo a la idea de que la desescalada se haga por zonas básicas de salud? ¿Considera positivo el anuncio de que los ciudadanos puedan salir a pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo? ¿En qué condiciones cree que deberían hacerlo? Bueno, no puedo decir cuál es la opinión del presidente del Gobierno. No me ha contestado a la pregunta, no ha contestado tampoco a otros presidentes en este sentido. Él sí que ha anunciado que su criterio era el provincial ha habido una intensidad en bajar ese criterio geográfico provincial a las zonas básicas de salud de manera mayoritaria, pero no sabemos cuál es la propuesta. A lo mejor lo está reflexionando y a lo largo de hoy o mañana tenemos alguna noticia en este sentido. Puedo decir también, respecto de pasear y hacer deporte a partir del 2 de mayo, yo creo que lo importante es fijar esos criterios con carácter previo, de manera coordinada, hacer una reflexión sobre en qué sitio se puede hacer o qué no. Pero bueno, el presidente del Gobierno ha anunciado esa propuesta, parece que ya la tienen bien fijada y que se está haciendo sin saber al menos los criterios técnicos. Respecto de las zonas básicas de salud, nuestra propuesta es la que hemos hecho, es la propuesta que consideramos más adecuada a las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma, es la demarcación sanitaria que asegura el control de los nuevos casos, identifica con mayor rapidez cómo se ha producido el contagio y también, sobre todo, el aislamiento más ágil posible. Óscar Revilla, de Canal 54. Usted y sus consejeros han venido repitiendo como una consigna de partido que la millonada anual que le dan a la televisión de Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri es normal porque lo han decidido ustedes y los demás grupos y porque se lleva haciendo 10 años. Tras esta década, después de más de 240 millones de euros y con la crisis social, económica y sanitaria actual que ha obligado a cambiar políticas económicas y sociales, le pregunto a usted su opinión. ¿No cree que ya está suficientemente bien financiada esta empresa? ¿De verdad no se le pasa a su Gobierno por la Cabeza? En la situación actual, ese contrato disfrazado de subvención no tiene razón de ser? Bueno, la verdad es que en la misma pregunta va la respuesta, pero lo voy a decir con mis palabras. El modelo de televisión lleva funcionando una década. Además, creo que la Comisión de Televisión Digital Terrestre integrada por todos los grupos políticos ha aprobado la financiación que la Junta de Castilla y León tiene que destinar a ese medio y la Junta lo que está haciendo es cumplir la decisión adoptada por unanimidad. Estoy diciendo la representación de todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León. Y desde la Junta de Castilla y León, vuelvo a insistir, vamos a mantener nuestros compromisos con todos los medios de comunicación, la televisión, la prensa escrita, los digitales y las radios. Ricardo García Aureta, de El Mundo de Burgos. Ayer, el presidente del Gobierno planteó la necesidad de reforzar la atención primaria en todas las comunidades, reforzar las UCI y extremar la vigilancia epidemiológica de cara a la fase de desescalada. Castilla y León ha tenido enormes problemas para dotar de profesionales a la sanidad, especialmente la rural. ¿Cómo podrá el Gobierno autonómico reforzar los sistemas de salud pública y mejorar la atención en el medio rural? Específicamente respecto al medio rural, tengo que decir que tenemos 1.343 médicos de familia con una tasa de 16,8 médicos por cada 100.000 habitantes. Ya solo dentro de Castilla y León, en el medio urbano, la tasa es 7,5 médicos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, hay casi el doble de médicos por cada 100.000 habitantes en el mundo rural respecto al mundo urbano. También decir que la mitad de los médicos de España con menos de 500 tarjetas, es decir, el mundo rural, están en Castilla y León, en torno a unos 750 profesionales de la medicina. Es indudable que hay que apostar por la atención primaria, por la sanidad en su conjunto y yo creo que esa apuesta que hemos hecho por los recursos humanos y materiales por la atención primaria y la atención hospitalaria es lo que nos ha permitido resistir en esta situación de tanta complejidad. Y decir que seguimos apostando por la atención primaria porque es la puerta de entrada al sistema sanitario de nuestra comunidad autónoma. Sergio García, de Soria Noticias. Presidente Mañueco, háblenos de los planes de la Junta para uno de los sectores cuyo modelo de negocio ya está sufriendo más esta crisis, los medios de comunicación. ¿Va a hacer algo la Junta que usted preside, más allá de mantener lo que tenemos comprometido, para evitar el cierre de decenas de pymes y que cientos de profesionales de la información acaben en el paro en la comunidad? Bueno, en el momento en el que vivimos de gastos extraordinarios, como ya he explicado, y de reducción de ingresos, como también ha quedado claro a lo largo de no solo la intervención de hoy, sino de otras intervenciones, el apostar por los medios de comunicación y la publicidad institucional garantizando los recursos que hemos destinado hasta ahora es, yo creo, que un compromiso con esa libertad de expresión de la que hablaba antes. En una época, por tanto, de menos ingresos y más gastos, consolidar al menos los recursos económicos existentes me parece un compromiso importante con el sector de medios de comunicación. Antonio Vega, de Ileón. Muchos de los contratos del personal sanitario contratado por la crisis de la COVID-19 duran hasta finalizar el mes de abril. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a prorrogar? ¿No cree necesaria su ampliación mínimo hasta el otoño en prevención de nuevos rebrotes de la pandemia? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que el real decreto que establecía el estado de alarma habilitaba a la posibilidad de realizar determinadas contrataciones en el ámbito sanitario. Estamos hablando de médicos jubilados, de estudiantes, también médicos sin especialidad. Por tanto, no pueden prorrogarse una vez que finalice el estado de alarma porque no concuerdan con las normas de contratación laboral que exige la Administración pública. En segundo lugar, sabe todo el mundo que ha habido muchos profesionales en el ámbito sanitario y en otros ámbitos que han estado de baja, en cuarentena, en aislamiento social, precisamente por haberse contagiado. Todos esos profesionales se van incorporando de manera paulatina y lo que estamos haciendo es adoptar medidas de precaución con equipos de protección individual para que en el futuro esa situación de tantos profesionales que estuvieron de baja no se produzca. Por tanto, tendremos más profesionales a disposición de también aquellas personas que lo necesiten. En estos momentos, cada centro, viendo la situación, las circunstancias que hemos vivido, está evaluando sus necesidades de futuro. Hay que tener en cuenta también los periodos vacacionales, los descansos que hay que dar a los profesionales en estos momentos y en función de esa evaluación y de esas circunstancias, necesidades asistenciales, se actuará en el futuro respecto del resto de contratos en relación con la renovación o extinción de los contratos. Eso se va a hacer reorganizando por necesidades de servicio y niveles asistenciales. Y quiero recordar también que vamos a fidelizar a nuestros médicos y enfermeros residentes, MIR y EIR, los residentes, que allá donde tengamos las necesidades de servicio. Ese es un compromiso que adquirimos en el pasado y, desde luego, lo vamos a mantener una vez que hayan superado las pruebas residenciales y se les pueda contratar. Félix Villalba, de El Mundo de Soria. Hay científicos que están pidiendo a la OMS que reconozca la transmisión del virus por el aire, sobre todo en lugares cerrados. Este hecho explicaría la rápida transmisión de la COVID-19. ¿Se plantea atender a esta advertencia y establecer nuevas recomendaciones para la desescalada y, sobre todo, de cara a esa temida segunda ola de la infección? Bueno, hay reflexiones que no se pueden considerar todavía como evidencias científicas. Yo creo que esta es una de ellas. Debe ser la Organización Mundial de la Salud quien determine si estas reflexiones son reflexiones o son evidencias científicas. Se están estudiando, se están poniendo en marcha los indicadores que nos van a guiar en la desescalada y en las medidas a aplicar. Y cualquier evidencia en este sentido, lógicamente, se tendrán en cuenta a la hora de implantar las medidas de cara al futuro. Insisto en que cualquier medida debe ir siempre con el respaldo de los expertos y con las evidencias científicas. Javier Luna, de COPE, Castilla y León. ¿Comparten los expertos autonómicos la fecha del 2 de mayo? De cara a preparar lo que se ha venido a denominar desescalada, ¿tiene en mente convocar a los alcaldes y presidentes de diputaciones? Bueno, yo creo que ha habido opiniones para todos los gustos respecto de la fecha del 2 de mayo. Lo que sí tengo que decir es que, de cara a preparar lo que se denomina la desescalada y la colaboración con las administraciones locales, quiero hacer dos reflexiones. La primera de ellas, la relación ordinaria de alcaldesas y alcaldes, de presidentes de diputación, junto con los subdelegados de gobierno, con la Junta de Castilla y León, es a través de los CECOPIS que presiden los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las provincias. Estas reuniones se realizan con habitualidad y el contacto diario y telefónico o por videoconferencia es prácticamente, vuelvo a decir, diario o semanal. Esa debe ser la relación ordinaria de coordinación de los alcaldes y alcaldesas, también de los presidentes de diputación y presidentas de diputación, junto con los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León. Decir también que el martes próximo me voy a reunir con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y con toda su… o con la comisión de gobierno de la Federación Regional de Municipios y Provincias para reflexionar sobre estos asuntos y otros asuntos. Aurelio Martín, de El Día de Segovia. Tras la experiencia registrada en Segovia, ¿se plantea a su gobierno abordar un plan de nuevos recursos sanitarios? Si es afirmativo, ¿en qué línea irían? ¿Plantean recuperar el hospital policlínico, dado que tampoco hay en esta provincia un centro de estancias medias? Bueno, yo creo que esta pandemia nos obliga a hacer un replanteamiento de muchas cosas, pero también un replanteamiento de cómo debemos abordar, de cómo nos debemos replantear los recursos humanos, los recursos materiales, las necesidades, dónde hemos funcionado bien, dónde tenemos que mejorar, lógicamente. Por tanto, no solo para la provincia de Segovia, sino para toda la comunidad autónoma de Castilla y León. En un momento de crisis como la que estamos viviendo, una de las medidas acertadas que se adoptó por parte de la consejera de Sanidad fue que hubiera una coordinación centralizada de todas las UCI de todos los hospitales y que funcionaran en red, que todos los hospitales se ayudaran los unos a los otros. Respecto de la pregunta específica y más concreta del policlínico, no es un edificio de la administración regional, pero lo vamos a evaluar. Yo creo que lo que tenemos que analizar en estos momentos es que esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar para la reorganización, como digo, de nuestro sistema de salud en todos los niveles. Carlos de Miguel, de Ávila Red. ¿Tiene pensado la Junta que haya mascarillas para todos? ¿La Junta va a repartir mascarillas a los ciudadanos, como van a hacer otras comunidades o ayuntamientos, y como está exigiendo su partido al Gobierno, a comunidades y a ayuntamientos? De ser así, ¿cómo sería el reparto? ¿A través de los ayuntamientos, centros de salud o farmacias? Mire, respecto de este asunto, me he extendido a lo largo de mi intervención con el presidente de Gobierno y también me he extendido a lo largo de la primera parte de mi intervención respecto de las mascarillas. Precisamente le he estado preguntando criterios claros sobre este asunto. ¿Son necesarias o no son necesarias las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas, en caso de que fueran necesarias? ¿Quién debe entregárselo a la población? ¿A qué personas se deben entregar las mascarillas? ¿Cuánto duran las mascarillas en función del tipo de mascarillas que debemos utilizar? ¿Hay que eliminar el IVA de estos productos sanitarios? Son algunas preguntas que le hemos hecho al presidente del Gobierno, que le hacemos también al ministro de Sanidad y que creo que deben quedar meridianamente claras de cara a afrontar el proceso de desescalada. A continuación, iniciamos un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa. Óscar Revilla, Canal 54. En su comparecencia en las Cortes del pasado viernes, aseguró que Castilla y León es ejemplo de transparencia, porque se dan ruedas de prensa diarias donde, cito textualmente, los medios de comunicación pueden preguntar y repreguntar sin límite. O está mal informado o no le hacen caso o no dijo la verdad. Actualmente se nos limitan las preguntas, una por medio antes de la rueda de prensa y otra durante la rueda de prensa. No podemos volver a preguntar para obtener matices sobre respuestas que consideremos incompletas y, en no pocas ocasiones, se quedan fuera preguntas de varios medios de comunicación. Va a dar orden de que cambie esta situación o con lo que hay ya le parece bien. Y ya le adelanto que si su respuesta me despierta nuevas dudas con las reglas impuestas hasta hoy, no podré resolverlas, así que le pido que sea muy concreto. Bueno, yo lo que tengo que decir es que este es un sistema eficaz y plural. Son 100 periodistas los que hacen preguntas. Llevamos más de 40 ruedas de prensa con más de 30 preguntas cada rueda de prensa. Hoy, por ejemplo, usted ha tenido la oportunidad de hacer dos preguntas. Yo creo que es un sistema muchísimo más abierto y plural que lo que es una rueda de prensa presencial. Por tanto, yo creo, vuelvo a insistir, que es un sistema eficaz y plural. Y me ratifico en todas las palabras que dije en sede parlamentaria. Aurelio Martín, del Día de Segovia. Hay numerosos ayuntamientos que están entregando mascarillas a sus vecinos, incluso buzoneando. ¿Tiene la Junta constancia de que se trata de productos homologados y certificados? ¿Realizan inspección de estos productos? Ese es un tema en el que vuelvo a insistir. Probablemente esta pregunta de un periodista que ya ha preguntado con antelación sobre otra cuestión, ya he contestado. Creo que es fundamental que el Gobierno de España dé respuestas claras, certidumbres en el ámbito de las mascarillas, sobre todo lo que he mencionado antes. Por supuesto, tener claro quién debe entregar las mascarillas, hay que entregarlas o no, son necesarias o no, cómo deben controlarse. Y ahí sí que pediríamos, desde luego, la colaboración también de los ayuntamientos y de las iniciativas particulares para hacer uso y utilización de las mascarillas. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Está en contra de que el día 2 se apliquen las nuevas medidas de la misma manera a todo el territorio de la comunidad? Usted ha hablado del mundo rural al inicio de su intervención. ¿Cree que en esas zonas se podría rebajar el estado de alarma? Creo que el estado de alarma es fundamental para mantener la coordinación. Y creo que el Gobierno de España tiene que hacer esfuerzos por incrementar la colaboración y la coordinación con las comunidades autónomas. En este sentido, se ha anunciado esa decisión uniforme para todo el territorio español. Antes de conocer el informe de los expertos que se nos ha trasladado esta mañana a las comunidades autónomas y antes de que se aprueben los criterios, que mañana lunes se aprobará, se discutirán con las comunidades autónomas, aunque todo parece indicar que el martes en el Consejo de Ministros se aprobarán esos criterios sin atender las sugerencias de las comunidades autónomas. En cualquier caso, no me quiero extender más. Yo creo que lo importante es que las decisiones que se tienen que adoptar por parte del Gobierno se discutan en los ámbitos científicos, se coordinen con los gobiernos autonómicos y que acierten en esa decisión. Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. Hace dos semanas me equivoqué cuando afirmé que usted estaba bien informado en temas de Castilla y León. Espero recuperar hoy esa buena opinión que tengo sobre sus conocimientos de los asuntos regionales importantes. El pasado 23 de abril, Soria ya lanzó el primer grito contundente sobre el maltrato recibido por la Junta. Me figuro que su equipo de informadores le habrá comunicado que hay movimientos en ese mismo sentido en Burgos y en Segovia. Y de León, ¿qué voy a decirle? Bueno, yo creo que es una opinión que respeto profundamente. Creo que la Junta de Castilla y León ha trabajado. Nos hemos dejado el alma, nos hemos dejado el sueño, nos hemos dejado parte de nuestra energía en dar la mejor atención a todas las personas de la provincia de Burgos, de la provincia de Soria, de Segovia, de Ávila, de Valladolid, de Salamanca, de Zamora, de Palencia y de León, de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Si algo ha quedado meridianamente claro es que el sistema autonómico de sanidad pública ha resistido. Ha estado sometido a un estrés profundo porque hemos estado cerca de los focos de contagio más importantes de este país y hemos resistido. Por tanto, hay que quedarnos con ese mensaje positivo, la confianza en los profesionales de la sanidad, la confianza en las mujeres y en los hombres de la sanidad, de todos los ámbitos de la sanidad que en muchos casos han dejado su propia vida por proteger a las personas de esta tierra. Adrián del Cura, de Soria TV. Ha dicho que será la zona básica de salud que no tenga casos la unidad para poder medir la desescalada. Las zonas básicas de salud de Soria son muy extensas. Van a desoír la propuesta de los municipios sorianos que llevan más de dos y tres semanas sin casos para que puedan incluirse como zonas verdes a pesar de que en su zona básica de salud tengan, aunque sea un solo caso. Eso está trabajándose en estos momentos, se está estudiando dentro de la Consejería de Sanidad y, en principio, seguimos manteniendo que la zona básica de salud es el ámbito más adecuado porque es donde mejor se puede atender el control epidemiológico, la trazabilidad y también controlar los movimientos de las personas. Yo creo que lo fundamental en estos momentos es actuar con seguridad hacia las personas. Creo que no se trata de salir antes, sino salir con seguridad. Queremos salir y ofreciendo certidumbres y seguridad a las personas, a las personas mayores, a los chavales, a las personas que tienen una empresa o que van a trabajar. A todas ellas les queremos ofrecer certidumbre y seguridad. Y eso yo creo que es lo que nos reclaman en estos momentos. No se trata de hacer una carrera de a ver quién está en zona verde o quién está en zona naranja, amarilla o roja. Yo creo que lo importante es actuar con tranquilidad y, sobre todo, con seguridad. Alba Camazón, de eldiario.es. ¿Cómo ha sido la salida de los niños a la calle? ¿Ha detectado aglomeraciones en paseos, parques y jardines? Bueno, he tenido escaso tiempo porque esta mañana, cuando he salido de casa, era muy pronto, no había nadie por el trayecto en el que he venido, pero nos ha informado el presidente de Gobierno de un dato a última hora de la reunión, del dato que le pasaba el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, le trasladaba la normalidad respecto de este asunto. Elia Ruiz, de noticiasburgos.es. Hemos podido ver esta mañana que muchos niños no llevaban las medidas de protección recomendadas y que los adultos que iban con ellos tampoco lo hacían. ¿Se va a controlar más que se cumplan estas medidas? Me imagino que se referirá a las mascarillas. Vuelvo a insistir en mi mensaje respecto de las mascarillas. En segundo lugar, respecto de la situación que se ha generado esta mañana, vuelvo a reiterar el informe que el Ministro del Interior le ha trasladado al presidente de Gobierno y ha tenido a bien, cosa que agradecemos, compartirlo con todos los que estábamos en la videoconferencia. La normalidad ha sido la nota más absoluta. Eso no quiere decir que haya podido producirse un hecho puntual o aislado, que lógicamente puede ser la excepción que confirma la regla. Javier Luna, de COPE, Castilla y León. ¿Cómo se plantea a Castilla y León la reapertura de establecimientos hosteleros? ¿Funcionarían las barras o solo las mesas? ¿Recomendarían la instalación de pantallas de separación o apuestan por reducir el aforo? ¿Qué ocurriría con las terrazas? Bueno, lo primero que tengo que hacer es insistir en un mensaje fundamental. Cuando abra la hostelería, lo hará con la seguridad necesaria. Y, desde luego, lo que consideramos contradictorios son los mensajes de algunos miembros del Gobierno que dicen que hasta diciembre. Yo creo que es posible, actuando con medidas como las que usted ha mencionado, las terrazas, la separación entre los distintos espacios. También, por supuesto, la limitación del aforo. Yo creo que lo importante es que se pueda reabrir con la seguridad necesaria y que tengamos los criterios establecidos con antelación y los aprobamos por parte del Gobierno de España y las comunidades autónomas. Esos criterios tienen que ser uniformes para toda España, es nuestra opinión, y que luego el qué, el cómo y el cuándo se aplique en función de los criterios de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que esa decisión el Gobierno de España todavía no la ha tomado. Montse Serrador, de ABC Castilla y León. ¿Qué ha respondido el presidente del Gobierno a su petición de un fondo extraordinario? ¿De qué cantidad debería estar dotado ese fondo? Bueno, respecto de este fondo, nada ha dicho. Además, he intentado ser lo más pedagógico posible, porque me consta que ayer le preguntaron sobre esta cuestión en la rueda de prensa que tuvo por la tarde-noche de los sábados en Moncloa, decir que este es un fondo extraordinario. Nosotros simplemente queremos aquello que nos hemos gastado en el ámbito de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, del empleo. Estamos dispuestos a sentarnos y a justificar hasta el último euro que hayamos gastado de manera extraordinaria por esta crisis de la pandemia. ¿Cuál es la cantidad? En estos momentos no lo sabemos. ¿Cuál debe ser la cantidad? Esos gastos extraordinarios que tendríamos que sentarnos entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, entre todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos autonómicos, para que, lógicamente, se justificaran esas cantidades. No queremos ni más ni menos que lo que hemos necesitado para atender las necesidades de las mujeres y de los hombres, las necesidades sanitarias de las mujeres y de los hombres de esta comunidad autónoma. Lucía Roales, de Esradio Castilla y León. Ha hablado de ampliar los ERTE en algunas empresas. ¿De qué sectores se trataría? Bueno, aquellos sectores en los que la recuperación de la actividad económica sea complicada. No se trata de, una vez que se finalice el estado de alarma y se puedan abrir, habrá sectores que tendrán que esperar un poco para normalizarse. Y, una vez que puedan abrir, pues habrá que recuperar la actividad económica con antelación. Fundamentalmente, me estoy centrando en los sectores de hostelería y de comercio de los autónomos de tantos trabajadores que viven en estos sectores, aunque no solo en estos sectores, pero fundamentalmente para estos sectores. Arturo Posada, del Norte de Castilla. La Junta plantea una desescalada por zonas básicas de salud, como ha explicado. ¿Cómo se aplicaría en cada zona? ¿Los vecinos podrían salir de casa sin restricciones? ¿Cómo lo harían? Si ya tienen claro que debe ser por zonas de salud, ¿han pensado también cómo se articularía esa medida? Vamos a ver. Hemos dicho, en el mundo rural, por zonas básicas de salud, en el ámbito de las grandes ciudades, donde hay varias zonas básicas de salud, en el ámbito de las grandes capitales, pues lógicamente el ámbito geográfico sería el propio municipio. ¿Cómo se movería la gente? Pues dentro del área de la zona básica de salud, el área geográfica de la zona básica de salud, se podría mover libremente de un municipio a otro dentro de la zona básica de salud. Lo que no podrían es traspasar la frontera geográfica de cada zona básica de salud. Ahí, vuelvo a insistir, habría que adoptar criterios que limiten la movilidad entre distintas zonas básicas de salud y, por otro lado, apelar a la responsabilidad individual. Juanjo Andrés, de Televisión Española. Algunos presidentes han propuesto que se elabore una nueva senda de déficit paralela a esos fondos no reembolsables que llegarían de Europa. También se ha pedido la participación de las comunidades autónomas en esta nueva senda presupuestaria a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debería reunirse de forma mensual, al menos hasta diciembre. ¿Cuál es su postura sobre cómo debe abordarse el marco financiero con el que salir de la crisis? Vamos a ver, una comunidad autónoma que ha pedido de manera reiterada la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido la comunidad autónoma de Castilla y León. Para que todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera debería determinar, por un lado, garantizar los ingresos que el Estado tiene que dar a las comunidades autónomas. Primera reflexión. Segunda reflexión. Tendría que aprobar un fondo reembolsable con los gastos extraordinarios que hemos tenido, vuelvo a insistir, justificando hasta el último euro. En tercer lugar, también tenemos que participar de los fondos que vengan de Europa, por cuanto la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, son competencias de las comunidades autónomas y somos los que estamos en la primera línea de la lucha contra esta pandemia. Y, por último, efectivamente, también hemos pedido que esas normas que van a permitir la flexibilización del déficit, la regla de gasto y la capacidad de endeudamiento se comparta por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Esa autorización que va a permitir la Unión Europea no solo sea para el Gobierno de España, sino que las comunidades autónomas tengamos una mayor capacidad de endeudamiento. Tenemos que ser las que soportemos el mayor coste de esta crisis. Intentar aliviar a las familias, a las personas y a las empresas de esta carga. Hemos terminado con el turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias.